Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a este primer resumen de las actividades que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mi nombre es Moisés Sánchez, acompáñame a conocer la información de esta semana. En temas de seguridad, le comento que la Policía Estatal, en coordinación con elementos de la Policía Municipal, lograron frustrar robos en Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Tapachula, donde se detuvieron a 10 personas denunciadas por robos a la cadena ahorrera y también robos de celulares y bolsas de mano a personas que estaban en la vía pública. Y en el municipio de Sintalapa, la alarma del 066 reportó el robo de un camión de la empresa Coca-Cola, robo que fue frustrado por elementos de la Policía Estatal en coordinación de la Policía Municipal, donde no solo se recuperó el vehículo, sino también se liberó a los tripulantes que se encontraban amagados al interior de la unidad. Y si usted ha visto cerca de su casa carros abandonados, no dude reportarlos para su investigación. De hecho, en los últimos días, en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Sintalapa, fueron encontrados cuatro unidades que presentaban signos de desvalijamiento y uno de ellos estaba reportado como robado en este mes de junio. Y por presunta venta de drogas al menudeo, cuatro personas fueron capturadas en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tapachula por elementos de la Policía Municipal, la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad del Estado, los cuales presentaban 30 envoltorios con al parecer marihuana y cocaína en polvo y piedra. Y hablando de droga, no fue el único incautado en esta semana. Le comento que en un retén de la Policía Estatal en el tramo carretero Ixtacomitán, solo su chiapa, fueron asegurados 10 kilogramos de al parecer marihuana que venían ocultos por debajo de las sillas de un transporte público. En esta acción, se detuvo al conductor. Y no hay nada más importante que la familia. Y lo digo porque con el gobierno de Manuel Velasco Cuello, a través del registro civil, se han gestionado 104 actas de nacimiento a infantes y 10 reconocimientos por parte del progenitor al interior de los penales. Esto lo dio a conocer a los medios de comunicación el titular Jorge Luis Yabenabarca, quien reconoció el impulso que le ha dado el mandatario estatal a la dignificación en los penales. Siguiendo con el tema, ¿sabía usted que los internos tienen la posibilidad de seguir estudiando mientras se enfrentan su sentencia? Pues fíjese, actualmente 50% de la población de los penales en Chiapas se encuentra cursando la primaria, secundaria y preparatoria. Y en últimos días, la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Sanciones Penales, realizó una gestión Columnage en donde se implementarán 9 licenciaturas en línea. En más, ¿le gustan las redes sociales? ¿Tiene usted Facebook o sus hijos siempre están metidos en la computadora? Enteres a través de la Policía Cibernética cómo prevenir delitos como acoso, fraude, extorsión y trata de personas. Dentro de nuestras actividades principales está lo que se reconoce como el monitoreo de la red de internet. Nosotros lo que buscamos es la posible cognición de delitos y a la vez prevenir estos, combatirlos y si en un dado caso ya se ejecutaron, darle un seguimiento puntual, coayudando obviamente con las instancias como es el Ministerio Público, tanto de la Federación como del Estado. La extorsión, el que más hemos tenido es lo que se llama sextorsión, donde a través de una, digamos, una fotografía íntima de una persona que cae en posesión de un tercero, éste empieza a extorsionar de tal manera que o bien te pide que le facilites más fotografías o por cierta cantidad de dinero donde te amenazan. Si no me mandas una fotografía o me pagas, las publico, no sé, en mail, o sea, en un daño tanto moral y aparte que está la comisión en un delito como es la extorsión. ¿Qué le pareció? Si usted conoce de un caso o es víctima de esto, puede denunciarlo al correo cibernetica arroba sspc.chiapas.gov.mx o a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y fomentando una cultura de integridad y combate a la corrupción, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llave Navarca, dio a conocer los resultados obtenidos en el mes de junio con el programa Cero Corrupción, donde se recepcionaron 104 denuncias en contra de personal administrativo y operativo, los cuales fueron turnadas a la Comisión de Honor y Justicia, 50 expedientes de los cuales fueron sancionados 34 elementos, 5 fueron destituidos del cargo, 22 fueron suspendidos sin goce de sueldo, 2 no aprobaron exámenes de control y confianza, y 5 renunciaron de manera voluntaria por recibir alguna sanción. Pero lo más importante es que gracias a la denuncia de la ciudadanía, en específico a la población del municipio de Motocintla, se removió y destituyó del cargo al director de la Policía Municipal por presuntos actos de corrupción. Este llevaba 19 años de servicio y además recientemente fue notificado por no aprobar los exámenes de control y confianza. De esta forma concluimos el resumen informativo de esta semana, pero recuerda que el próximo viernes tienes una cita con nosotros. Si deseas conocer más información, síguenos a través de nuestras diversas redes sociales. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en Twitter como arroba sspc-chiapas. Pero antes de irnos, honor a quien honor merece. Esta semana en Detrás del Uniforme le presento a una persona, el peor infante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien combina su trabajo con su más grande pasión, que son las motocicletas. Él lleva 26 años formando parte del grupo motorizado de la Policía Estatal. Aquí le dejo su historia, él es Don Israel. Yo soy Moisés Sánchez y recuerda, prevenir es vivir con seguridad. Siempre tuve un sueño, desde chamaco, de tener una propia moto. Pues miramos a muchas películas de Pedro Infante, a toda máquina. Y cuando yo, por así, en mi imaginación, me imaginaba ser yo uno de esos policías. Y hoy, actualmente, pertenezco al grupo motorizado de la Secretaría de Seguridad Pública. Más o menos como en el 86, surgió el grupo motorizado aquí en la Policía. Así se llamaba Escuadrón de Motopatrullas. Es un grupo de policías que nos movemos en dos ruedas para darle seguridad a la ciudadanía. Ahora sí que hacemos presencia y nos ponemos a la orden de los comercios. Damos la seguridad al peatón, más lo que es en zona comercial, donde hay más movimiento que es en los mercados. en las tiendas comerciales. Cubrimos todo tipo de emergencias que nos indica Centracón o C4. Con las motos, hay lugares donde las patrullas no pueden entrar, o en la ciudad hay muchos embotellamientos. Y con lo que es la moto, pues tenemos que estar zigzagueando en los vehículos para poder llegar y acudir rápido a un auxilio. Los delitos que más frecuentamos como motorizado es robo a trausente, robo a comercio, robo a instituciones. Tenemos una capacitación, lo que es mecánica de las motos, lo que es bujías, cambio de aceite, cambio de kit completo o cadena y corona de las motos, desde una llanta, una ponchadura, tener la herramienta para poder hacer la maniobra uno mismo. A mi pasión son las motos, moverme en dos ruedas. Pero mi fobis, ya mis días de descansos, ya me dedico al... Soy hijo de agricultor y me dedico al campo, a sembrar maíz, algunas plantas como plátanos, caña, aguacate, limón. Tengo 26 años de estar casado con mi esposa, tengo cinco hijos, tengo dos nietos. Eso es para mí mi fuerte, que me da valor, me da fortaleza para seguir adelante, porque de esto depende de mi labor, de mi trabajo y de mi sueldo, depende mi familia. Soy Israel Jiménez García, orgullosamente pertenezco al grupo motorizado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde hace 26 años. La gente se apresura por las calles de la barra, el piñe se alborota para llenar las malas ganas. ¡Ae, mamá! ¡Como yo voy a...